¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo gameplay, otra vez de Planas contra Zombies Garden Warfare. Y bueno, es que aún acaba la diversión de Planas contra Zombies Garden Warfare, y claro que hubo una noticia que había estado viendo durante un ratito, pero todavía no había comentado nada sobre ella por el hecho de estar seguro, y es que supuestamente habrá o se está confirmando una secuela de Planas contra Zombies Garden Warfare, pero podríamos llamarla Planas contra Zombies Garden Warfare 2, y es que supuestamente EA hace, creo que a principios de mayo, supuestamente se publicó un reporte sobre sus nuevos proyectos que tiene, y entre ellos está un nuevo Planas contra Zombies que se presume que será una secuela directa de Planas contra Zombies Garden Warfare, es decir, sería un Planas contra Zombies Garden Warfare 2, y pues bueno, esta noticia realmente me agrada porque el juego realmente a mí me ha gustado mucho, es uno de los juegos que a pesar de que fue de los primeros que salió para nuevas consolas y para que funcionen sobre todo, es uno de los juegos que más me entretiene y sigo jugando a pesar de todo, y siento que este juego, pues la ha dado bastante porque todo lo que ha dado ha sido gratis, en teoría ha sido gratis, además el juego no me pareció para nada caro, entonces pues el juego realmente, a pesar de que en estos momentos se había visto apagado por los lanzamientos de demás juegos, pues me ha parecido bastante bueno, y considero que una secuela estaría pues muy bien, ¿no? Claro, en caso de ser confirmado totalmente, pues a ver qué cosas no vas a traería a esto, pues, como ustedes saben este título, por cierto, estoy jugando derrota confirmada o baja confirmada, perdón, este, derrota por equipos, derrota por equipos, es decir, es una partida sencillita, ven acá, de cada vez quieren morir, cactus, todo esto lo dejo que se preparen, ¿no? Ahí está, no fue por mucho tiempo, no, caray, caray, ¿qué pasó aquí? Bueno, no sé, pero me salió. Ok, bueno, el caso, vamos a poner curación. Ojeito, soy un científico, soy un físico, y bueno, tiene ganas de probar más al científico porque creo que casi me he grabado con el científico, ¿lo escuchó o lo escuchaba? Sí, lo escuchaba, lo escuchaba por ahí, que ya venía cavando la planta carnívoro. Bueno, como les comento, es hoy una partida sencilla de derrota por equipos, casi no había jugado esta y grabado este tipo de modo de juego, por lo tanto, pues, quería traerles esto mientras les platico un poco sobre esta posible secuela. Supuestamente, como les comento, en su último reporte de proyectos, y ahí, supuestamente, ha confirmado ahí, o eso parece, que habrá una secuela directa de Planos Contasores, Garden Warfare. Obviamente, pues, no es como que sea tan oficial el momento, pues, no se ha dicho mucho, pero yo lo comento por el hecho de que, obviamente, este video, obviamente, este video y el gameplay es sobre todo el mundo de zombies, y en general porque el juego me ha gustado bastante, y, pues, bueno, saber esto, pues, me agrada, me agrada lo suficiente como para saber que habrá más contenido disponible y divertido para, pues, para esta saga, ¿no? Que si bien, pues, a mí sí me gustan Planos Contasores en general como saga, me gusta bastante, la verdad, yo jugué Planos Contasores desde, casi desde que salió, yo lo primero que se lo jugué fue en el 2000, creo que salió en el 2008, 2009, no me acuerdo, pero yo lo empecé a jugar a finales de 2009, principios de 2010, y, pues, obviamente, en ese momento, Planos Contasores se hizo bastante popular, ¿no? Realmente era un juego bastante entretenido y de equipo, casi no he jugado el 2, creo que no me ha gustado que el 2 no haya salido para PC, oh, caray, ah, creí que eran plantas, pero, bueno, sí lo jugué un poquito, ¿no? Quizás me hace falta experimentar un poco con él, pero sí me he aprendido lo suficiente y he visto lo suficiente del 2 como para... ¡Ay, demonios! Como para saber qué plantas nuevas ha habido, ¿no? También aquí en el juego de Garden Warfare. Y, bueno, yo solo quería comentarles esto, en caso de que tengan alguna duda de lo que estoy diciendo, yo creo que abajito en la descripción o quizás por aquí en el video les voy a dejar algunas fuentes, en caso de que ustedes quieran corroborarlo o quizás me sigan con su cuenta. Por supuesto, les comento que no hay nada oficial, oficial totalmente. Quizás, quizás en el E3 que ya casi... ¿Es que escuché el tren? Quizás en el E3 que ya está a la vuelta de la esquina se diga algo más. ¡Ay, aquí, 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 aquí! Se diga algo más, pero eso está, pues, por verse, ¿no? Y, bueno, basta de palaverilla. Vamos a enfocarnos en el gameplay, que también queríamos hacerles porque tienen hecho que no grabo algo de derrota por equipos. Miren, acá vamos a revivir a él. Y, obviamente... ¡Ay, caray! Estas partidas duraron... ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? ¡Ay, ay, ay! Ahí lo veía, Erwin. Estas partidas duraron un poco menos. De hecho, vamos a ganar. Sí, ya vamos a ganar. Casi no maté a nadie, lo siento. Es que me quedé un poquito blando. Creo que ganamos, ¿no? Perfecto. Bueno, obviamente, pues, va a haber otra partida a la siguiente con plantas. Y, bueno, ahora sí, continuamos con la otra parte del gameplay. En esta ocasión vamos a continuar haciendo las plantas. Y yo creo que ahora sí me voy a dedicar un poco más al gameplay. Y, bueno, lo curioso... Bueno, lo que me gusta de este modo de juego, de derrota confirmada... Aunque acaba bastante rápido porque solo son a 50. Pues se pone bastante divertido porque es, obviamente, muy diferente a jardines y cementerios. Porque jardines y cementerios... Básicamente, un equipo está de un lado y el otro del otro. Y los zombies son los que tienen que llegar hasta tu extremo para contestar el punto, ¿no? Aquí, pues, tú puedes irte por donde tú quieras. Sin necesidad de cuidar nada. Más que, claro, a ti mismo. Y, pues, bueno, ganarles a todos, ¿no? O, bueno, acumular derrotas más bien para ganar. ¡Muy bien! ¡Demonios! ¡Demonios! No lo maté. Ok, vamos a ocultarnos un poquito. Mira, aquí, justito atrás de la basura. Espero que no me vea muy obvio. Vamos a sacar el... El ajo. No sé qué es esto. Y vamos a tratar de darles a estos zombies. Y a este zombie... Aquí hay muchos zombies. No me maten, no me maten. Antes de lanzar mis... Mis bombas. Ahí está. ¿Qué víctima? Nada disparando. Ay, ay, ay. Es que lo malo es que... Es un poco complicado. Es un poco de trabajo. Ya me está disparando, ya me está disparando. Disparar. Ah, demonios. Bueno, aunque sea aquí... ¡Muy bien! ¡No te cures! ¡No te cures! Ah, miren qué bonito estuvo esa. Se la paré... Ay, se la paré con todo y... Y nueces y patapos. Ah, que... Cayeron en mi patapos. Perfecto. Cayeron en mi trampa. Creí que la habían ignorado por concreto. Bueno, ok. No vamos tan mal. Y vamos... Siempre me confundo un poco con... Con la barra de arriba porque... No sé si luego la manita de los zombies quiere decir que los zombies van ganando. O que... Hemos matado 14 zombies. Creo que más bien los zombies van ganando, ¿no? Todos somos la mano de... De... Loco Dave. Y este... Pues llevamos 8. Entonces se pondría que vamos perdiendo, ¿no? Ay, ay. Ah, excelente. A ver, aquí creo que tengo algo de protección. Vamos a dejar unas patapos por aquí. No creo que caigan aquí, pero... Así menos, así menos. Mini Scorpion. Ok, me reviven. Gracias, gracias. Perfecto. No, déjame, amigo. Mataste a mi amigo que me revivió. Ahí está. Ay. Bueno, aunque sea mateo a uno. Ah, mira, eso está padre. Con su... Manta para pintar. Ah, bien. A ver. Ah, ya nada más le faltan dos cumplidos retos para subir de nivel el cactus. A ver, aquí vamos a ocultarnos aquí. Vamos a intentar darles... Ahora sí te mato, ahora sí te mato. Ahí está. Vamos a dejar bombitas. Muere, 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 muere científico. Ahí está. Perfecto. Aquí hay otro. Ah, ya. Bueno, mate a dos, mate a dos. A ver. En caso de que de verdad vaya a haber una secuela y como les comento, no es como que yo quiera hacerlo oficial, pero bueno, hay indicios. Y esto podría confirmarse quizá en el E3, quizá. Pues haría bueno ver qué cosas nos van a poner aquí, ¿no? Digo, ya está la dinámica del juego. Ya está... Pues ya está la dinámica del juego. ¿Qué más se podría agregar? Yo creo que obviamente, pues, mapas. Ah, algo que quizá se podría agregar y que se vio en los trailers, pero al final no aparece en el juego. Sería el jefe máximo, sería el Zomboss, que es el robot gigante construido por el Dr. Zombie. Que si quizá alguna vez ustedes vieron el trailer, cuando se iba a estrenar este juego, aparecía este jefe en el gameplay directo. Bueno, no aparecía totalmente en un gameplay, sino más bien en pequeños clips de un gameplay trailer. Se veía que aparecía. Y obviamente aquí no aparece. Entonces, pues quizá podría ser que ahora sí apareciera, que lo hayan guardado para una segunda parte. Obviamente, pues, ¿qué más podría haber? Quizá más plantas, quizá... Ay, otra vez que sigo lista. Quizá más clases, quizá unas dos clases o más, no lo sé. De hecho, con las cuatro clases está bastante bien. Pero bueno, todos los de una secuela siempre tienen que agregarle algo más, así que... Así que... Pues quién sabe, ¿no? Todo puede pasar. Obviamente, pues, no sé, más modos de juego. ¿Qué podría ser más? Obviamente más personalizaciones. Muchas cosas, no sé. En caso de que se confirme, reitero. A ver... Ay, qué pedo... ¿Qué onda? Ya vamos... Nos arrabajaron al gacho. A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos ganan tan rápido? Creo que las pasadas sí las gané. Bueno, antes de grabar, claro. Ahí está. Vamos a soltar otro ajo. A ver si no me agarran aquí. Vamos a ocultarnos en la maceta. Ahí no puedo pasar por acá. Ah. Me duró poco el gusto. A ver, creo que fue el de acá. Vamos a perder, pero... No, no. ¿Cómo te atreves? Esa máquina. Ah, caray, jade. Ahí está. Uy. A ver. Te morí, te morí. Ahí está. No lo maté yo, pero ayude. Hablando de cascos de Sunbot. Ah, creo que ya perdimos. No. Bueno, espero que les haya gustado. Obviamente, pues voy a seguir trayendo más cosas. Claro, he estado un poco ocupado por la escuela. De hecho, ya voy terminando. Es parte de este semestre de la escuela. Entonces, quizá ya pueda subir más videos seguido. Porque he estado un poco ausente del canal durante un ratito. Esporádicamente subido videos, pero me he tardado. Así que yo creo que voy a seguir trayendo más. No sé cuándo, pero yo creo que pronto también ya subí algo de Grand Theft Auto. Y voy a seguir subiendo. Ah, tengo más cosas preparadas para Grand Theft Auto, claro. Y también para Halo. Y claro, más juegos que se van a venir. Que los estoy también esperando. Bueno, pues eso era todo. Y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias!